Hola a todos, por fin es día 25, 25 de octubre, pues toca vídeo de caracterización y por supuesto pues un vídeo de Halloween también. El vídeo de hoy es una colaboración, bueno es una colaboración con siempre Mireia, os voy a dejar una pequeña intro antes de seguir contándoos porque estoy yo así y esas cosas, para que la conozcáis un poco más y os paséis por su canal porque bueno está tan loca como yo, también le encanta la caracterización y me parece un canal súper divertido y que os va a gustar mucho. Hola a todos, mi nombre es Mireia, en mi canal vas a encontrar vídeos de uñas, te comparto varios diseños de uñas, diseños de uñas fáciles de hacer en casa, con picadientes, con pasador, DIYs y otras cositas, vídeos de caracterizaciones, Te dejo todas mis redes sociales y no olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de todos mis vídeos, ahí te espero. Bueno pues como veis hacemos cosas muy parecidas, de verdad que os recomiendo que os paséis por su canal si tenéis un ratillo, está súper divertido y bueno me hace mucha ilusión porque Mireia está como súper lejos y es especial tenerla por aquí. Así que nada, bueno pues como veis el vídeo de hoy, como ya os decía, es un vídeo del día 25, caracterización, Halloween, que creí que no me daba tiempo porque es que estoy a tope últimamente pero por fin me ha dado tiempo y aquí estoy, bueno no me ha dado tiempo ni a buscar una peluca apropiada así que digo, me cargo el pelo que casi siempre queda bien. Y bueno, lo más importante de este maquillaje porque vais a ver que es como súper rápido en comparación con otros maquillajes que he hecho durante este Halloween, pues son los productos, son las prótesis, es lo más característico de este maquillaje, es la nariz y la barbilla, son de Alpel, tenéis en la caja de información los enlaces directos a los productos. Los acuacolores también son de Alpel, es una colaboración con ellos y estoy encantada porque es que las prótesis dan un juego a los maquillajes increíbles y vais a ver que son muy fáciles de aplicar y que podéis hacerlo cualquiera de vosotros, o sea que yo creo que todavía estáis a tiempo para hacer un pedido. Si queréis transformaros totalmente este Halloween es una pasada y es una maravilla, la verdad es que estoy encantada con el resultado. Las lentillas me encantan, me las han mandado de Lentia Express para este Halloween y es que dan bastante mal rollo porque ya no es que sean blancas, que dan mal rollo por sí, sino que están bordeadas en negro y en rojo, entonces le dan mucho juego. Creo que lo único que falla en este maquillaje son mis dientes blanquísimos, que es como hola, no pegamos nada aquí, somos más blancos que las lentillas. Y bueno, nada más, os dejo con el paso a paso, quedaos hasta el final del vídeo que voy a meter un poco para que veáis la que montamos en mi casa mi chico y yo cuando hacemos los making of. Ha sido bastante divertido, o digo yo, porque vamos a grabar ahora, pero siempre nos lo pasamos bien, así que ahora lo veremos. Y nada más, espero que os guste. Bueno, os voy a enseñar las prótesis que voy a utilizar lo primero para que las veáis sin maquillar. Esta es la barbilla que viene ahí con un berrugote, súper bonito. Y yo creo que la voy a poner así, en horizontal, mirad, que es súper grande. Esta es la barbilla y esta es la nariz. A ver si consigo que se me quedan las dos cosas una vez. Que es enorme también. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicarlas con el Mastic Extra de Grimas, que veis que es un pegamento transparente. Es la primera vez que voy a utilizar este pegamento, así que voy a ver qué tal se me da. Cada vez que me va a poner una prótesis que ya está hecha, lo primero que hago es marcar por dónde va a ir. Entonces, la coloco y con un lápiz color carne dibujo alrededor de la piel. Más o menos, no tiene que ser perfecto. De esta manera, tengo todo marcado y sé dónde poner el pegamento ahora para que se me pegue a la prótesis. Voy aplicándolo. Uy, tres pelillos. Voy a aplicar primero la parte de arriba y dejo para el último lado de abajo. Voy a poner un par de puntitos y después lo retoco. Aquí me ha quedado un puntito sin poner. Pongo un poco. Dejo que se seque un poquito. Y aprieto ahí. Y así ya estaría pegada. Pego bien todos estos bordes por aquí debajo. Para que luego no se note la separación. Y la barbilla pues ya estaría. Bonísimo, ahora estoy. Voy a hacer lo mismo con la nariz. La nariz yo creo que solamente va pegada a la parte de arriba. Porque la de abajo tiene, como veis, agujeritos para poder respirar. Así que voy a utilizar solamente, voy a pegar solamente esta parte de aquí de arriba. Bueno, estoy preciosa ahora mismo. Y con un bastoncillo voy a coger un poquito de látex y lo que voy a hacer es bordear toda la prótesis para quitar los bordes, para dejarlo todo lo más lisito posible. Voy aplicando así pequeños toquesitos. Digamos que esto va a hacer que rellene un poquito la junta. Con este tipo de prótesis siempre se levanta un poco alguna parte porque no es una prótesis hecha a nuestro molde facial sino que son prótesis un poco universales. Entonces, claro, de donde se haya sacado el molde no es exactamente nuestra cara. Entonces es muy difícil que quede perfecta. Mientras se seca un poquito el látex voy a pasar a ponerme las lentillas. Las lentillas que utilizo para caracterización son de la página web LentiExpress y el modelo que voy a utilizar hoy es el modelo Minotown que creo que puede quedar bastante bien. Como veis es negro, rojo y blanco. Para sacarlas del bote, vamos, un pequeño truco es lo que hago yo con la parte de atrás de un pincel las saco del botecito de cristal. Y ahora ya sí, vamos a pasar a hacer el resto de maquillaje. Voy a utilizar Aqua Color, en este caso el número 404 de Grimas que es un verde que no es el típico verde... como deciros, no es el típico verde súper fuerte. Es un verde como más apagado. Y lo que hago es en un tarrito, echo un poquito de agua. Y lo primero que voy a hacer es cubrir toda la superficie del rostro. Voy a utilizar una brocha tipo corporal. Es una brocha de la Ocrom de Stace Line, la 59,6. Y veis que es bastante, bastante grande. Entonces voy a ir mojando agua y voy a ir haciendo la masilla para maquillar todo el rostro. Antes de nada lo que voy a hacer es, en las zonas donde he aplicado el látex voy a matizar con polvo suelto, suelto o compacto, un poco igual. Y de esta manera lo voy a dejar totalmente mate para que se quede bien ahora el agua color y que se unifique bastante. Y ahora sí, vamos allá. La verdad es que es una pastilla muy pequeña para una brocha tan grande, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Aprende. Gracias por ver el video. 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 Voy a utilizar la paleta Naked Basics de Urban Decay. Me encanta para este tipo de cosas, la verdad. Tiene colores así como muy versátiles para hacer todas las profundidades así de la piel, marcar los pómulos y todas estas cosas. Voy a utilizar un pincel de difuminar y voy a empezar así un poquito por los pómulos y demás. Voy a centrarme en estos tres últimos tonos sobre todo, un negro, un marroncito y un beige y voy a hacer un poquito todas las correcciones del rostro con ellos. Voy a hacer un poquito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los labios los voy a maquillar de negro, voy a utilizar el Aqua Black de Make Up For Ever. No lo veis con la nariz. Hago el labio un poco más pequeñito por dentro del mío. En este tipo de maquillajes cuanto menos nos parezcamos a nosotros mismos mejor. Y por último voy a terminar con el pelo, voy a cargarlo un poco para dar ese aspecto de bruja piruja. Y hasta aquí el video de hoy. Y como veis pues ha sido súper fácil lo que os comentaba al principio, el tema de las prótesis. Es que da un juego increíble. Ahora me veis con muchísima luz, con los focos y demás. Pero de verdad que es que si salís y de... Es que estas cosas quedan de bien. Es que fijaos que perfil tengo. Estoy estupendísima. Vamos, vas con esta acertura de la organoplastia y se suicida el... Vamos, digo yo. Es increíble. Me gusta muchísimo como ha quedado. Y no sé, no sé qué contaros. Es que me da una pena desmaquillarme y esas cosas. Pero bueno, que veis que da muchísimo, muchísimo juego. Recordad pasaros por el canal de Siempre Mireya para ver su propuesta para Halloween. Y nada más, que ha sido un placer si me estáis viendo desde... Vamos, a través de Siempre Mireya. Muchísimas gracias. Espero que os guste este video y que os quedéis por aquí. Yo encantada. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, os voy a explicar un poco por qué he hecho este personaje. Este personaje es el Faba, de... bueno, es la bruja del mago de Oz. Y bueno, es un personaje que me gusta mucho. Leí un libro sobre ella, me gusta mucho la historia. Y al igual que cuando he visto otras películas, como por ejemplo la del mago de Oz, te hablan del mago. Y es como que me gusta mucho porque no todo se centra en Dorothy. Entonces es la idea que he tenido y de verdad espero que os haya gustado mucho este vídeo y todo un poco en general, todos los vídeos de Halloween. Y nada más, seguimos el resto del año con muchas caracterizaciones, pero las terroríficas de momento acaban aquí. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!